Vamos a actualizar las cifras que hoy daba a conocer el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Resulta, y este es el dato más relevante, Nancy, que de 6,965 pruebas de casos tamizados, 2,028, esta es la cifra más alta que se conoce en los últimos tiempos, es la más alta de toda la pandemia, dando un 30% de positividad. Cuando habíamos estado manejando cifras de un 12, 14, estábamos alarmados cuando estuvimos en un 17, e incluso los días pasados que había subido de 20, pero llegar al 30%, porque eso significan los 2,028 casos positivos de 6,965 que se habían hecho a la prueba. Es impresionante, Luis, cómo esas cifras se convierten en alarmantes, porque de hecho el resultado de todos esos datos que tú has brindado es que 60 personas también han fallecido en la última actualización que ha sido brindada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y esto ha ocurrido también en fechas anteriores. Pero tenemos que destacar que los casos fallecidos registrados y ocurridos en las últimas 24 horas suman cero hasta la hora. Pero definitivamente caemos nuevamente en este dato que impresiona bastante, y es por eso que muchas veces las autoridades hacen el llamado a no relajar esas medidas. Sabemos que la pandemia no es una enfermedad que está bromeando, por así decirlo, es algo serio y lo estamos viendo. Cada día son más personas las que pierden la batalla en contra del COVID-19. Y es que, Nancy, precisamente estamos ante un azueto prolongado cuando el lunes se registre el azueto del Día del Ejército y muchas personas pueden salir. Y, de hecho, varios municipios de la Costa Sur, por ejemplo, y de algunas otras ubicaciones, están en rojo. Así que hay que tener mucho cuidado en este próximo azueto y, sobre todo, dada la condición. Hay una luz de alerta encendida. Usted lo tiene en su pantalla. ¿Qué significan estos 2,028 casos registrados? Que significa que el 30% de aquellos que fueron a hacer la prueba salieron positivos, lo que no había ocurrido en todos estos meses de pandemia.